Enrique Herrero es un ingeniero agrónomo oriundo de San Rafael, que es el director de operaciones de Inglnuk, una bodega con mucha historia en Napa Valley que fue adquirida en su momento por el famoso cineasta Francis Ford Coppola, director de la saga El Padrino. Enrique Herrero, junto a su esposa Cecilia Agüero, profesora de Enología de la prestigiosa Universidad Davis, hace varios años están radicados en el norte de California, plantando allí la bandera de nuestra vitivinicultura. Me llamo Enrique Herrero, soy director de operaciones en Inglnuk, una bodega en el Valle de Napa, propiedad de Francis Ford Coppola. Vivo en California con mi esposa Cecilia Agüero y con mi hijo Tomás. Llegamos a California en el 1997 cuando Cecilia se ganó una beca Fulbright, así que decidimos venir a hacer nuestros estudios de posgrado en la Universidad de California en Davis. Después de terminar mi maestría en agronomía, mientras mi esposa terminaba su doctorado, empecé a trabajar acá en Inglnuk en el 2003. Pero en el 2005 nuestras visas de estudiantes ya caducaban y nos volvimos a Mendoza, donde yo trabajé como gerente de viñedos en finca de cero. A fines del 2007, acá en Inglnuk me dieron la oportunidad de volver a California, así que estamos acá desde el principio del 2008, cuando empecé a trabajar como gerente de viñedos y después, recientemente, como director de operaciones. Inglnuk es una bodega histórica fundada en el 1879 por un capitán de navío finlandés que se llamaba Gustav Niemann. Él, después de haber amasado una fortuna, decide retirarse y, digamos, construir una bodega, porque su idea era hacer vinos de primerísima calidad y rivalizar con los vinos europeos. Él no deja descendientes, no tiene hijos, pero sí hereda la bodega un sobrino por parte de la esposa, quien a su vez, al morir, la bodega es heredada por el hijo de este sobrino, cuyo nombre era John Daniel, y él es el que hace famoso a Inglnuk, que históricamente, bueno, tiene hitos como haber sido uno de los primeros, de las primeras bodegas de California, que gana premios por Cabernet Sauvignon en Francia, en el año 41. Con los avatares de la economía, decide vender parte de la propiedad, vende la mitad de la propiedad, la parte de adelante, y después, al morir, su viuda decide finalmente vender la propiedad, y ahí es cuando la adquiere Francis Ford Coppola. Acá en Inglnuk nos concentramos en pocas marcas, y el foco principal es fundamentalmente las variedades bordelesas, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, y un poquito de Malbec, que quizás se ha plantado en un hormigón. Una es Rubicon, que es esta que está acá, es nuestra marca ícono. La otra marca que tenemos, de variedades bordelesas, que es fundamentalmente un Cabernet Sauvignon, que se llama Inglnuk Cabernet Sauvignon. Aparte, otras marcas que hacemos, de variedades tintas, que es un Zinfandel, que en nuestro caso se llama Edizione Penino, del cual se hacen más o menos unas 2.500 cajas. El Zinfandel es una variedad bastante característica de California, y en el Napa Valley se da bastante bien. Y el otro varietal que tenemos es un Syrah, también de un volumen más bien bajo. En nuestro caso, la marca es Arcy, o RC, por Roman Coppola, haciendo homenaje y honor al hijo de Coppola, Roman. Aparte, tenemos dos blancos, un Sauvignon Blanc, y un Blen, que se llama Blancanú, y que está hecho con variedades del ron, Bionier, Marsan y Roussaint. Mi pasión por el vino, creo que tiene que ver con la connotación de identidad que tiene el vino. Yo siempre digo que el vino, al igual que la música, no hay ni mejor ni peor, sino que cada país, cada región, tiene la suya, que lo identifica en el caso de la música, y en el caso del vino es lo mismo. Me parece que es importante tratar de no imitar otras regiones, otros lugares, sino buscar la propia identidad del lugar, con su propio vino, con su propia música. Creo que eso es lo que me apasiona del vino, la connotación de identidad. ¡Salud! Pasión por el vino, donde hacemos del vino un culto. ¡Gracias! 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 Estamos con vos para cambiarle la cara al 2020. Estamos con vos para que tengas momentos únicos. Hoy más que nunca, estamos con vos. Subí una foto junto a Estancia Mendoza y ganá. Un wine set outdoors con pileta, reposera y asador. Un wine set indoors con Smart TV, cava y sillón. Y asadores de regalo. Subí tu foto a estanciamendoza.com.ar barra estamos con vos. La más votada gana, Estancia Mendoza. Hoy más que nunca, estamos con vos. Trascendemos nuestro propio territorio para extender nuestras fronteras. Desde la alta cocina, hacia las exigencias del turismo mise y los eventos de alta gama. De la gastronomía de bodegas, superando los conceptos de menú degustación e instalando la misma calidad en una escala mayor. Las reuniones de empresas y equipos. Convivimos con nuestro origen. Atravesamos el presente con innovación y lo compartimos. Espacio Trapiche es un lugar para entender la magia del tiempo. Quiero caminar por donde sé y abrir nuevos senderos a mi paso. Hay personas que buscan una aventura, otros se buscan a sí mismos. Bodega Los Elechos, premia 2 por la naturaleza. Todos hablan de sustentabilidad. Nosotros la certificamos. Huella de carbono, huella del agua. Green Solutions. Lumое de carbono, huella del agua. Luella del agua. Muy down à ba selves. Camina loació de bola. Si tú tienes listo de aquí también. Otro libro que operas en triunfética. Lellaё de carbono, huella del agua. Chúa t'o yo. Palacete vas a ir al Salvador. Mano dedenas, ihnen te acuerdanos. Estrano a través de ser la iglesia. El nombre de yo. Palacete de dólares Libros es un mes. Gracias.